Alcalde se reunió con senadora Carmen Gloria Aravena. Una reunión de trabajo se tuvo el alcalde de la comuna Luis Alberto Muñoz con la senadora Carmen Gloria Aravena. La cita se desarrolló en Perquenco, hasta donde llegó la autoridad regional con parte de su equipo para tratar temas de interés comunal y el cómo podía la gestión del alcalde para el desarrollo de Perquenco. Mira, bien contento, fue una reunión breve pero bien eficiente lo estaba diciendo. Nuestro alcalde hoy día me ha dado la bienvenida a la comuna porque yo quise pedirle una reunión y decirle que me interesaba al igual que las 32 comunas con las que estamos trabajando, que nos conociera, que conociera nuestro equipo y que tuviera toda la disponibilidad nuestra como senadora con el equipo que actualmente está trabajando conmigo en las diferentes comunas. Que tenga la posibilidad de pedirnos colaboración, de ayuda. Nosotros hoy día estamos trabajando con todos los ministerios del país, con nuestro intendente también y los Ceremi. La idea es que nosotros no solamente nos dediquemos a hacer leyes, sino que también seamos capaces de articular algunas demandas que tiene cada una de las comunas de la región y no quedarnos solamente con Temuco Padre Las Casas. Yo estoy trabajando con todos y la idea es que esta comuna que tiene una tremenda proyección y que se está haciendo un buen trabajo, principalmente mirando a la posibilidad que algún día sea nuestra comuna de adultos mayores, que yo también creo absolutamente que es la posibilidad más grande que tiene esta comuna de ayudar en infraestructura y gestión de recursos para que cada día pueda avanzar más rápido, que es la idea. Así que, bien contenta, quedamos ya de organizar una próxima reunión con el intendente. La vamos a solicitar nosotros para poder ver algunos proyectos emblemáticos para la comuna de Perquenco. Usted mencionaba dentro de la conversación la modalidad de trabajo que usted desarrolla junto a su equipo, que es muy respetuosa de los municipios y de la primera autoridad de las comunas. ¿Ese es un mensaje claro? Estuviendo profundamente la democracia y entendiendo que cada uno de los alcaldes elegidos en buena ley, nosotros tenemos que respetar eso y está bien. Y por lo tanto, nuestro trabajo siempre primero es presentarnos con el alcalde, presentar nuestro equipo y decirle que cada una de las acciones que realicemos en pro del territorio comunal va a estar vinculada al municipio. El alcalde agradeció el interés mostrado por la senadora y espera poder contar con el apoyo de ella y de otros parlamentarios pensando siempre en el progreso de la comuna.